A través de microabraciones en las capas dérmicas... Entre septiembre y diciembre del 2014 se realizará en Iquique la vacunación masiva de niñas de 9 años contra el virus del papiloma humano. De esta forma se busca inmunizar a las menores contra cuatro cepas del virus y contra las verrugas que aparecen en los genitales, que son enfermedades comunes de transmisión sexual. Me parece sumamente adecuado que nuestro país haya tomado la iniciativa de poder vacunar a las niñitas antes de que empiecen sus relaciones sexuales. Y eso ya se hace en otros países, no es que seamos pioneros, se está haciendo hace mucho tiempo. Campaña que se realiza a nivel nacional y que este año aplicará 130.000 dosis. Esta vacuna consta de dos dosis. La primera va a ser aplicada este año a las alumnas de cuarto básico y la segunda dosis cuando ya estén en quinto básico. Y se va a seguir así también en los próximos años, cuarto básico y quinto básico, aplicando la primera y segunda dosis. Sin embargo, en varios países existen casos de niñas que sufrieron efectos secundarios dañinos luego de recibir una o dos dosis de la vacuna, con síntomas que van desde dolor de cabeza y una erupción en la piel hasta fiebre, desmayos, debilidad para caminar y convulsiones. Uno siempre en medicina mide beneficios riesgos. Si no estuviera siendo administrada, digamos, en estos momentos, sería porque realmente los riesgos son mucho mayores que los beneficios. Así es que si se ha tomado la conducta de administrarla, es en cuanto a beneficios riesgos mucho más beneficioso. Según los expertos, no se puede decir que la vacuna elimina la posibilidad de contraer cáncer cérvico-uterino, sino que elimina el contagio del virus que en un 20% de los casos provoca cáncer. Por esto, para prevenir las mujeres se deben realizar un PAP desde el inicio de la actividad sexual, además de mantener una conducta preventiva. La idea no es llegar a eso, la idea es que la población aprenda que si nosotros mantenemos, primero, conductas sexuales adecuadas, segundo, uso preservativo, tercero, ojalá no inicie precozmente las relaciones, cuarto, evitar, digamos, esta promiscuidad, no fumar, que es un factor de riesgo importante también para la infección, para que se desarrolle esta infección viral. Si la población entiende eso, yo creo que ahí va a ser el momento en que nuestro cáncer va a poder bajar. En Chile, 600 mujeres mueren al año por causa del cáncer cérvico-uterino, el cual es el segundo cáncer más mortífero después del de mama, situación que hace que desde el año pasado el Ministerio de Salud esté planificando esta campaña de vacunación, que evaluará sus resultados dentro de los próximos años. Gracias por ver el video. Gracias.